Nayarte by formarte Pintamos en formarte Hoy nosotros hemos ido a pintar a formarte Nos hemos vestido con las batas y hemos cogido los pinceles Las profesoras nos han puesto los colores en la paleta Y nosotros pintamos las bolsas Las bolsas son de tela A nosotros nos gusta pintar Y lo hacemos muy bien Al terminar de pintar, las ponemos a secar La profesora irá a coger las bolsas Y las traerá a clase Agur La profesora irá a coger